Diez concejales que conforman las nuevas mayorías en el cabildo de Barranca Bermeja han hecho llegar este extenso derecho de petición a la Presidenta del Consejo, Diana Jiménez Becerra. Mediante este documento, los diez corporados indagan por hechos ocurridos con ocasión de la sesión en la que hubo la elección, por ellos, de la nueva Mesa Directiva para el año 2022. Llama la atención la insistencia en este documento de la indagación por la presencia de un miembro del gabinete del alcalde distrital Alfonso El Haas, de quien aseguran trató de modificar la composición de la actual coalición. El documento, que caldea aún más el ambiente político local, nos lleva a la firma de Kelly Ortiz, de quien se aseguraba hacía parte de estas nuevas mayorías.